Pero hemos dado un paso también muy importante en la comunidad valenciana. Ese es el primer paso, la muestra, el ejemplo de lo que Vox quiere hacer en toda España. Aunque dándole la vuelta porque nos gustaría estar a nosotros en el primer lugar y no en el segundo de la alternativa. Pero lo que hemos hecho en Valencia es un ejemplo de sensatez. Y os voy a decir más. No es un ejemplo de sensatez de Vox en la comunidad valenciana. Es un ejemplo de sensatez del Partido Popular en la comunidad valenciana. Y es un ejemplo de que cuando hay deseos de entenderse, de que cuando se interpretan correctamente los resultados electorales, de que cuando la política es de adultos de verdad, sabemos que tenemos que construir una alternativa. Entre los que somos diferentes, pero tenemos la obligación de echar y derrotar al socialismo y al separatismo.